Música Música En nuestro continente, en estas tierras, el capitalismo y patriarcal llegaron juntos de la mano del colonialismo a partir de la conquista de América y la posterior colonización. Es decir, en ese proceso de expansión del capitalismo europeo sobre los territorios, además de avanzar sobre las poblaciones, de producir saqueo, de pregar, de llevarse los bienes comunes, también avanzaron sobre los cuerpos de las mujeres a través de la violencia sexual, a través de las violaciones, a través de diferentes formas de opresión de las mujeres, y a través de instalar una familia patriarcal que estaba pensada justamente para garantizar el saqueo de los bienes de estos territorios y que llegaran primero a la corona, en España, en Portugal, en los países europeos, y cuando ya no había, en los lugares que ya no hubo monarquía, para seguir engrosando las fuentes del capitalismo y la reproducción ampliada del capital. Entonces, en ese sentido, la familia patriarcal en este continente se instala como para garantizar la propiedad de Europa, del capital transnacional europeo, su ampliación y su reproducción, y son siglos de subordinación de las mujeres indígenas, o de las mujeres extraídas como esclavas desde el África. Hay que pensar que además de la división sexual del trabajo, en este continente hubo una racialización de las mujeres, es decir, una mujer indígena tenía posibilidad de acceder a determinado tipo de cosas, y a la mayoría no, o una mujer negra, y eso significa también que junto con la división sexual se vivía una división racial del trabajo. Me parece que este tema de que se instaló simultáneamente el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo en nuestras tierras, nos lleva a pensar que la lucha del movimiento feminista, pero que también debería ser así la lucha del movimiento socialista, de las fuerzas revolucionarias, tiene que ser contra todas estas dimensiones de las opresiones, contra la explotación capitalista, contra la opresión patriarcal y la dominación colonial. Hay varias cosas a tener en cuenta en la actualidad. Una es que el capitalismo está transformándose y que una de las formas de hoy explotación de los territorios y de los pueblos tiene que ver con las políticas extractivistas, es decir, políticas extractivistas que estoy hablando de la minería a cielo abierto, de la explotación petrolera, de la sojización del país, de los países en general, y esto es algo que viene sucediendo en casi todo el continente y viene acompañado de la militarización, porque donde hay grandes emprendimientos de las transnacionales occidentales, europeas y norteamericanas y canadienses, ahí las fuerzas militares tratan de garantizar esa situación. Y otro fenómeno que me parece que es importante mencionar, tiene que ver con el narcoestado. Es decir, en varios de los países de nuestro continente, hablo de México, hablo de Colombia, hablo de Paraguay, y hablo de territorios o estados dentro de los países nuestros, que están dominados por una asociación de las mafias, del narco, del crimen organizado, de los paramilitares, que apelan también al sicariato. Bueno, Honduras es otro país para mencionar en esta lista. Y esto, claro, que afecta de manera especial la vida de las mujeres, tanto las políticas extractivistas del capitalismo como los narcoestados, porque una vez más los cuerpos y las vidas de las mujeres suelen ser los blancos, donde directamente se suprime la vida, se ataca la vida. Y tenemos muchos, muchísimos ejemplos. Un dato es decir que las mujeres somos parte de la mayoría de las resistencias a estas formas de saqueo transnacional. En la Argentina podemos hablar de las madres de Ituzaingó, de las mujeres de la asamblea que se llama Malvinas Argentinas, que se oponen, por ejemplo, a la instalación de una planta de Monsanto en nuestro país. Pero a lo largo del continente vemos que las mujeres vienen siendo protagonistas, por un lado, de la defensa de los territorios y de la defensa de los pueblos y de la defensa de sus hijos e hijas, que son en general los que suelen ser, de alguna manera, víctimas, por un lado, de la criminalización, de la pobreza, víctimas de las mafias del narco, víctimas también de las formas de organización, de la delincuencia que utilizan los niños, niñas y jóvenes para eso. Entonces tenemos que en las zonas más pobres de muchas regiones del continente, niñas y niñas jóvenes son parte de las maras, son parte de los distintos modos del crimen organizado. Claro, en sus eslabones, más débiles, son los que no ganan nada, pero que sobreviven a la miseria por la cual también caen en esas redes. La crueldad del sistema patriarcal y del sistema capitalista descargada sobre los cuerpos de las mujeres pobres tiene así como una fuerza muy grande. Y cuando no hay políticas públicas, lo que nos queda son las tramas de solidaridad, de solidaridad entre mujeres, entre feministas, con las organizaciones populares donde podemos. En el sentido, cuando en algunas organizaciones sociales se ha logrado que organizaciones mixtas se declaren antipatriarcales y que los varones hagan un proceso de análisis crítico de lo que significan sus privilegios y de cómo modificar sus relaciones para que no sean relaciones de opresión, también es algo que ayuda a avanzar en la lucha general antipatriarcal. Hay límites que tienen que ver con que necesitamos destruir los sistemas de explotación y opresión. Es decir, no alcanza con tener un 30% dentro del sistema democrático vigente. No alcanza en la Argentina, en América Latina. O sea, no alcanza con una cuota de representación política. Y abolir las relaciones capitalistas, por ejemplo, de explotación, significa terminar con el poder de las transnacionales, de la gran burguesía, etc. Y en el caso de pensar en abolir el patriarcado, significa un cambio muy fuerte en las relaciones de dominación y de opresión que existen entre varones y la mayoría de mujeres y de incidencias sexuales. Pensar que terminar con todos estos sistemas de explotación y opresión no es sencillo y que esto es un poco límites reales con los que estamos encontrándonos. Porque muchas veces, por ejemplo, sectores tanto del feminismo como, por ejemplo, corrientes socialistas, también, han creído que se trata de encontrar un espacio dentro del sistema existente, de disputar una parte de la democracia. Y yo no estoy oponiéndome a hacerlo, pero lo que queremos decir es que aspiramos a que nuestra revolución o que nuestras revoluciones socialistas, feministas, anticoloniales, vayan más lejos, vayan por la liquidación de estos sistemas de presión. Y esto significa enfrentarnos a todo lo que hablábamos antes, a las transnacionales, al militarismo, al paramilitarismo, al poder del patriarcado encarnado en todas las instituciones y en particular en una tan fuerte como es la familia, que hace que la vida cotidiana de las mujeres esté desde pequeñas, desde el nacimiento, como condicionada por esta estructura social que es la familia heteropatriarcal. Y entonces, bueno, yo creo que la necesidad es de unificar las corrientes del feminismo popular, pero más que unificarlas, o junto a unificarlas, es ampliar su capacidad de acción. Es decir, evidentemente, yo creo que ha crecido la conciencia antipatriarcal en las mujeres. Tenemos, en el caso de la Argentina, el 3 de junio, se ha hecho una movilización impresionante de cientos de miles de personas, de mujeres, sobre todo en todo el país, diciendo ni una menos frente a los crímenes que significaban los feminicidios, el asesinato de jóvenes y de mujeres. Y junto a eso, nos tenemos que plantear entonces cómo ese crecimiento de la conciencia sobre lo que significa la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho al aborto entre ellas, pero también el derecho a una libre sexualidad, no son temas menores de la lucha, que se agregan a otros temas mayores, como en algún momento algunos compañeros creían, sino que son los temas que hacen a la libertad de las vidas y de los cuerpos para construir autonomía. Más allá de que nosotras vamos a, como feministas, digo, como movimiento de mujeres, nos planteamos todas las luchas y todas las demandas, sabemos los límites que hay para derrotar al capitalismo y al patriarcado y también que es imposible pensar, creo yo, que se pueda producir la emancipación de la mujer en una sociedad donde haya explotación o que haya colonialismo, así como no es posible pensar en la emancipación de los pueblos oprimidos, también en situaciones de explotación, o que no es posible pensar en el socialismo sin la emancipación de las mujeres o, peor aún, manteniendo la opresión. Por eso es que yo decía de los tres sistemas que tienen que darse esas luchas juntos, porque necesitamos pensar un horizonte de despatriarcalización, de descolonización, de desmercantilización de las relaciones sociales, es decir, volvemos, un socialismo feminista, anticolonial, donde lo podamos construir hombres, mujeres, disidencias sexuales, de manera libre, de manera autónoma, enfrentando a los enemigos que hay, porque cada uno de los sistemas tiene su sistema también de intereses, se constituye por ese lado, es decir, el capitalismo está al servicio de las transnacionales hoy, del gran capital, de la burguesía, se beneficia en sectores no tan grandes de la burguesía también, de manera secundaria, y el patriarcado tiene un sistema de beneficios hacia los varones, que por eso a veces cuando decimos que nos interesa interpelar a los varones, que son parte de los movimientos sociales, para que puedan asumir esto, pero con conciencia de que ellos tienen que renunciar a privilegios, que no se trata solamente de decir, ay, ahora yo me hago feminista y lucho por la emancipación de ellas, sino, no, o sea, tener una actitud antipatriarcal significa también renunciar a privilegios, como tener una actitud socialista significa renunciar, si es que uno proviene de una clase que se beneficia del sistema de explotación, o lo mismo en el caso del sistema colonial, entonces simplemente digo, bueno, yo creo que son tres sistemas que se refuerzan mutuamente, y que la emancipación es frente a los tres sistemas, y que eso permite también articular luchas, no como suma de, bueno, las feministas más las disidencias sexuales, no es solo una suma, sino que es que nuestro horizonte se amplía, y entonces luchamos por sociedades más justas en todos los niveles, por mayores libertades en todos los niveles, y dentro de eso, bueno, ver qué aspectos son los prioritarios en cada uno de los momentos, también es importante, ¿no? Es decir, en nuestras luchas como feministas, me parece que es muy importante en este momento poder plantearnos en un momento de América Latina tan duro como es el que estamos viviendo, donde hay una ofensiva de sectores que antes mencioné, conservadores, reaccionarios, militaristas, una definición fuerte es la lucha por la paz, otra definición fuerte es la lucha contra todas las formas de violencia en general y de violencia hacia las mujeres en particular, la lucha contra la criminalización de los movimientos sociales, en los casos de lucha social, pero también la criminalización de la pobreza, porque hay una nueva forma de violación a los derechos humanos, entiendo que tiene que ver con la criminalización de las personas por ser pobres, antes yo hablaba de lo que pasa con los niños, niñas de las poblaciones y decía, bueno, esos niños están siendo castigados por ser pobres y las niñas que son víctimas de la trata son generalmente las niñas pobres, lo mismo nos pasa con las redes de prostitución, entonces, bueno, también descriminalizar la pobreza, también generar redes de solidaridad y pensar formas de autonomía y de autogestión organizada de los colectivos de mujeres como parte de los colectivos populares que puedan enfrentar estos temas de que hacer verdad en nuestras vidas la libertad y la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestro deseo, sobre nuestro placer, es decir, no nacimos para sufrir, es decir, nuestra lucha es por la felicidad, nuestra lucha es por una vida más bella más bella y no tenemos por qué renunciar a eso y no tenemos por qué adoptar una posición que tiene mucho que ver con la lógica judío-cristiana del martirologio, es decir, podemos tener mártires, pero no buscamos el martirio, buscamos el placer y buscamos el placer, claro, que no nace del individualismo abstracto, del liberalismo, del postmodernismo, no, es un placer que tiene que ver con que nos podamos realizar como personas y en este caso como mujeres, en colectivos y en comunidades que vayan realizando también sus sueños y sus deseos. Yo siento que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para dar el ejemplo de lo que estamos acá, es heroico la lucha de las mujeres, las mujeres de las comunas, las mujeres del pueblo, no estoy hablando de las mujeres en general y en eso sí hay una relación de clase y género que es importante, esa lucha es heroica, están poniendo toda su vida, todo el día, en función de hacer que esta revolución siga creciendo. A mí me emocionó mucho cuando Chávez se proclamó feminista y lo quiero recordar todas las veces y cada vez que vengo a Venezuela lo digo varias veces porque me parece que es algo que se olvidan. Siempre dicen Chávez, el socialismo, cosas, por supuesto, también nos emocionó su proclama socialista. Pero el que se olvide de su proclama feminista es un error. Porque yo decía, y lo decía ahí, miren, no somos tantas las feministas como para que él haya querido quedar bien con nadie. Si él se declaró feminista es porque entendió que en esa lucha hay una potencialidad revolucionaria. Eso era Chávez, digamos. Él entendió que en esa lucha de esas mujeres que están poniendo todo el día su esfuerzo en la revolución había un nivel de conciencia y de aporte que revolucionaba la revolución. Si no, no lo hubiera dicho. Entonces para mí ese rescate de Chávez que además de ser socialista era feminista y que le preguntó a los otros presidentes a Correa, me acuerdo, que no sabían qué contestar. Porque ningún otro presidente latinoamericano se había proclamado feminista ni las presidentas mujeres. Ahora me contaban las compañías bolivianas que Evo dijo que era feminista y ojalá que se mantenga en eso. Pero digo, bueno, son temas que hacen a pensar las revoluciones. Y yo creo que realmente en este caso de la revolución venezolana esa expresión de Chávez representa algo que pasó previamente que es el protagonismo de las mujeres y el compromiso de las mujeres con la revolución. Y el poner todo su cuerpo y su vida y su energía en la revolución ahora para crearla y construirla pero cuando no es necesario para defenderla también. Y sabemos que esta revolución antes hubo que defenderla ahora hay que defenderla y después también hubo que defenderla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!